Ataques de Rusia a Ucrania dejan más de 50 muertos, Estados Unidos reafirma su apoyo. Las fuerzas rusas lanzaron el martes uno de sus mayores y más letales ataques con misiles contra Ucrania, resultando en la muerte de al menos 51 personas y dejando heridas a otras 271, según el último recuento oficial. El ataque tuvo como objetivo la ciudad de Poltava, situada a unas 70 millas de la frontera rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró en un video publicado en redes sociales que uno de los edificios del Instituto de Comunicaciones quedó parcialmente destruido. Había gente bajo los escombros, muchos se salvaron, aseguró. Un día después, otro ataque ruso nocturno con drones y misiles azotó la ciudad de Leópolis, próxima a la frontera con Polonia, causando ahí la pérdida de 7 personas, entre ellas 3 niños, según informaron el miércoles las autoridades locales. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania describió los ataques como bárbaros y agregó que los misiles rusos impactaron poco después de que sonara la alerta de ataque aéreo en la ciudad, cuando muchas personas se dirigían a un refugio antiaéreo, en Poltava. En esa ciudad, un total de 25 personas pudieron ser salvadas por los equipos de rescate y los médicos, 11 de ellas rescatadas directamente bajo los escombros, según informaron funcionarios ucranianos. Estas últimas ofensivas del Kremlin se producen en un contexto de intensificación del conflicto con Ucrania, llevando a cabo su propia incursión en Kursk. Esto marca la primera vez que fuerzas ucranianas han presionado sobre suelo ruso desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y el pasado 23 de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, con valor de 125 millones de dólares, con capacidades de defensa aérea, munición para sistemas de misiles y artillería y armas antitanque. Sin embargo, de acuerdo a la agencia Reuters, Estados Unidos estaría cerca de llegar a un acuerdo para entregar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance que podrían llegar a lo profundo de Rusia, pero Kiev tendría que esperar varios meses mientras Washington resuelve cuestiones técnicas antes de cualquier envío.